Pensar que estás con alguien que conoces y resulta ser traicionada. Cuenta, ¿no? La falta de respeto hacia mi persona. Lo he visto con mis propios ojos y no hay nada en el mundo que me pueda quitar esa idea. Es muy duro, tú te puedes imaginar. Me dio la confianza de poder terminar. Después de mucho tiempo, Gerard Piqué y Shakira se vuelven a ver frente a frente. Pero Shakira, por supuesto, le quiso enviar un fuerte mensaje a su ex, el cual, más que una indirecta, se tomó como una directa enorme. Una vez más, Shakira y Piqué protagonizaron un tremendo encuentro. El ambiente se sintió bastante tenso. Después de que los vieron juntos una vez más, sería inevitable que ellos se volvieran a encontrar porque tienen dos hijos en común. Pero cada vez que sucede algo que los involucra, inmediatamente en redes sociales empiezan a surgir un sinfín de fotografías. En esta ocasión, ellos se encontraron en el mismo lugar. Y no fue en el despacho de sus abogados, sino en un partido de béisbol de su hijo Milán. En las imágenes podemos ver la incomodidad por parte de Shakira al ver que Gerard Piqué sí llegó al juego. Y eso deja mucho que decir. Shakira reflejó sentirse muy irritada porque Gerard Piqué estaba ahí presente a unos cuantos metros. Y por lo mismo, ella no dudó en enviarle un mensaje algo oculto al futbolista. En una de sus prendas, la cantante expresó de una manera escrita un fuerte mensaje, el cual traducido al español significa mantente lejos. Sin duda alguna, un fuerte mensaje para Gerard Piqué, el cual al parecer el futbolista captó perfectamente, pues siempre se mantuvo muy lejos tanto de su hijo y aún más de la cantante colombiana. Aunque en un principio Shakira estaba muy emocionada por ver a su hijo Milán en este juego, pasó a estar sentada completamente sola y desanimada, lo que indica que efectivamente Gerard Piqué arruinó el momento. Vale la pena afirmar que todavía no está definida la situación en cuanto a la custodia de los niños, pues Gerard Piqué quiere que Sasha y Milán se queden en Barcelona, mientras que Shakira quiere pasar su separación y el resto de su vida, yéndose a vivir a Miami, Florida en los Estados Unidos. Hace algunos días, la expareja tuvo su primera reunión de conciliación, pero al parecer, con las peticiones que estaba pidiendo Shakira, Piqué se sintió bastante y se fue muy sentido de esta reunión. Shakira por su parte salió feliz y contenta, saludando a propios y extraños, con una enorme sonrisa en el rostro, agradeciendo a sus fanáticos por el apoyo. Por lo previsto, Shakira tiene todas las de ganar, ya que el mundo sabe que su relación terminó, precisamente porque Gerard Piqué le puso el cuerno con Clara Kía, algo que deja muy mal parado al jugador de fútbol. Piqué actualmente ya ni siquiera oculta su amor con Clara, y sin importar el que dirán, ya se les ven muy juntitos en los mejores restaurantes de Barcelona, e incluso se están yendo de vacaciones juntos, lo que indica que esta relación va bastante en serio, y que al parecer, no es un simple romance como todos pensaban en un principio. Muchos aseguran que Shakira tiene más bajo la manga, ya que se asegura que ella quiere acabar con Gerard Piqué a toda costa, mandándole una indirecta bastante directa con su nuevo tema musical junto a Ozuna. Al parecer, en esa canción se revela toda la verdad acerca de su relación, su ruptura, incluso los cuernos que soportó, antes de que Clara llegara a la vida de Gerard Piqué. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.